Para solventar con eficacia el incremento de las atribuciones institucionales, ha sido necesario avanzar simultáneamente en la especialización del personal sustantivo. Como un requisito esencial para mantener vigentes los principios de legalidad, de certeza y de profesionalismo, inherentes a las funciones encomendadas al Ministerio Público. Es por ello que la convicción de las y los servidores públicos por prepararse y ofrecer a la ciudadanía la prestación de un mejor servicio es un hecho que de ningún modo debe soslayarse. Por este motivo, me resulta sumamente grato reunirme con ustedes con el propósito de honrar la destacada labor, sentido de responsabilidad y trayectoria de las y los compañeros que en esta ceremonia reciben nuestro reconocimiento y la imposición de la medalla José María Iglesias al mérito profesional 2016. El ilustre jurista liberal, poseedor de los más altos valores cívicos y patrióticos, fue un mexicano de excepción. Actuó relevante en una de las etapas más turbulentas de nuestra historia. Tuvo la visión necesaria para encauzar la solución de los grandes problemas nacionales bajo el marco de la Constitución, el respeto a la ley. Iglesias forjó su carácter en medio de tempestades, que para los mexicanos fue el siglo XIX. Sirvió como ministro letrado del Tribunal de Guerra durante el conflicto con Estados Unidos de 1847. Diez años después, se desempeñó como ministro de Justicia y Asuntos Eclesiásticos, cargo que libró con notoria eficiencia en las albores de la Guerra de la Reforma. También fue ministro de Hacienda y magistrado de la Suprema Corte de Justicia, hasta el momento en que presenta su renuncia por disentir con los postulados del gobierno de aquel entonces. Iglesias, al igual que Juárez y los destacados personajes de la Reforma, aspiraron a fundar una república forjada en los más altos valores cívicos. Su tenacidad es para nosotros un ejemplo a seguir en todo momento, en todo momento, en el que nosotros, como institución, debemos preservar la vigencia de la ley y, por supuesto, asegurar los derechos fundamentales de todas y todos. Para quienes formamos parte del Ministerio Público de la Ciudad de México, sujetar nuestras acciones al estricto cumplimiento del principio de legalidad, es la mejor manera de honrar a las mujeres y hombres que dedicaron parte importante de su vida al fortalecimiento de nuestra institución. En ese sentido, es oportuno felicitar a todas las compañeras y los compañeros que distinguimos hoy por su dedicación en el desahogo de las funciones que se les han confiado, ya que en su trámite han mostrado un notable empeño por cumplir con la misión conferida en la Procuraduría General de Justicia de esta capital. Mención aparte merece la licenciada Guillermina Bernabé Rocha, a quien debido a su trayectoria y destacada vocación de servicio, demostrada día tras día, en el transcurso de 27 años, se le distingue en esta ocasión concediéndole la medalla José María Iglesias. Compañeras y compañeros galardonados, a partir de este momento son depositarios de una gran responsabilidad, consistente en inspirar, con su ejemplo, a quienes diariamente comparten con ustedes el deber de procurar justicia en beneficio de la sociedad. Hago un llamado a todos los agentes del Ministerio Público a no cesar en el esfuerzo de consolidar una institución fuerte, garante de los derechos humanos y profesional en su desentenio. Tenemos frente a nosotros el enorme reto de consolidar otra reforma, la Reforma Procesal Penal. Este es el momento oportuno para hacerlo, para servir con lealtad, ética y profesionalismo a los habitantes de la ciudad. Procuremos una justicia efectiva y expedita, bien dispensable para asegurar el desarrollo de la comunidad, así como la protección y el respeto de los derechos esenciales de todas y todos los habitantes de esta capital. Verdaderamente para mí es un orgullo estar siempre al frente de esta entrega de precios. Este reconocimiento que hacemos a los compañeros que se han destacado en su labor día a día es un ejemplo para su familia, es un orgullo que debe ser para todos los familiares el ver a una o a uno de nuestros compañeros recibiendo un reconocimiento por parte, no del procurador, por parte de la institución a la que represento, porque esto implica que lo han hecho bien, esto implica que han trabajado todos los días, que han trabajado con AINCO, que han trabajado con responsabilidad, que han puesto un empeño de su labor, de su tiempo, de su conocimiento a favor de la Procuraduría y por ende, y como consecuencia, a favor de cada uno de los habitantes de nuestra ciudad. Es un reconocimiento que, insisto, me honro en presidir y que sí, hay una destacada mención siempre, en este caso a Guille, a quien conocemos desde hace mucho tiempo, por recibir la presea, la medalla José María Iglesias, pero también para cada uno de ustedes, quien obtiene un reconocimiento, y son de las distintas áreas, y cada una de las áreas propone alguno de los que sean capaces, insisto, por su trabajo, de obtener esta medalla. Son un verdadero orgullo para la Procuraduría Capitalina. Me honra trabajar con ustedes y por ustedes. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a todos, compañeros. Gracias. 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 Agradezco al licenciado Rodolfo Fernando Ríos Garza, Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, a los subprocuradores que forman parte de esta honorable institución, a mi familia, mis amigos, colegas quienes han sido compañeros de mil batallas en esta gran cruzada por la Procuración de Justicia, estimados todos. Recibo con gran exaltación la presea que el día de hoy se me otorga, reconocimiento que es un incentivo para seguir adelante por la senda de la imparcialidad, requisito indispensable para ejercer nuestro insignio oficio, el de procurar justicia. La recibo atendiendo a mi conciencia de creer en la justicia como un ejercicio responsable para el fortalecimiento del Estado de Derecho y como un reconocimiento a mi vocación de abogada. He sostenido que la herramienta de un ministerio público lo es la imparcialidad, entendida como el bastón necesario para que la justicia camine con rectitud. También hay que señalar que existen o han existido entre nosotros perturbaciones que hubieran puesto la deriva a la imparcialidad en nuestro oficio, como el miedo, causado por amenazas o por la misma incertidumbre de una decisión irrevocable. Miedo que también nos controla y nos hace anestesiar nuestros propios sentimientos. Y sin embargo, el compromiso con la sociedad nos da el valor necesario para seguir adelante. Por lo anterior, por los años de entrega plena a esta noble institución, es que hoy puedo echar la vista atrás y decir, valió la pena. En alguna ocasión alguien dijo que el deber no suele ser reconocido, que el deber es solo eso, el deber. Sin embargo, en este día, todos esos esfuerzos se cristalizan en el reconocimiento reflejado en esta medalla y en el aplauso de todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.